Estimados alumnos, quiero daros la bienvenida a la Asignatura de Contabilidad Pública del Grado de Contabilidad y Finanzas Semipresencial. Mi nombre es Rosa Vázquez, soy licenciada y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela y voy a ser vuestra profesora. En esta breve presentación quiero explicaros la información más relevante para el desarrollo de la asignatura, en concreto objetivos, contenidos y evaluación de la misma. ¿Qué es la contabilidad pública? La contabilidad pública es la contabilidad que deben aplicar obligatoriamente todas las administraciones públicas, como puede ser un ministerio, un ayuntamiento, una universidad pública. La asignatura se estructura en diez temas. En estos temas abordaremos aspectos tales como la normativa contable y presupuestaria de la contabilidad pública, estudiaremos el tema del presupuesto, instrumento básico en las administraciones públicas, ya que prácticamente toda su actividad económica y financiera gira en torno al mismo. Trataremos las operaciones más específicas de la contabilidad pública, que son las que tienen que ver con la ejecución del presupuesto y obtención no sólo del resultado económico patrimonial, sino también del resultado presupuestario. Además, se profundizará en el tratamiento contable de las distintas masas patrimoniales, destacando que los entes públicos, por la naturaleza de su actividad de servicio público, ciertas operaciones, tales como las subvenciones y transferencias, van a tener mayor peso en su actividad que el que tiene en una empresa privada. En el apartado de contenidos de la aula virtual se van a ir colgando periódicamente distintos materiales docentes. También para el seguimiento de la asignatura y en paralelo dispondréis de un foro donde podréis plantear temas de interés para todo el grupo. Hay un foro de carácter general de la asignatura y otro foro para cada uno de los temas. Para comprobar los conocimientos adquiridos realizaremos la evaluación que la llevaremos a cabo mediante una prueba online y una prueba presencial a final de curso. Los contenidos de la asignatura y toda la información académica relativa al desarrollo de la misma aparece en la guía docente que os recomiendo que os la leáis. Al principio del cuatrimestre realizaremos una videoconferencia. Esta videoconferencia inicial servirá para entrar en el detalle de la asignatura, tener un primer contacto y atender a las dudas y consultas que pudieses tener una vez revisada la guía de estudio, los contenidos y las actividades evaluables programadas. Solo me queda reiteraros la bienvenida al curso quedando a vuestra disposición en el aula virtual a través del correo de la asignatura, tutorías o videoconferencias para aclarar cualquier duda y ayudaros en lo que sea necesario para aprender y superar con éxito esta asignatura que es tan interesante para vuestro futuro profesional. Os deseo lo mejor para este curso académico.